Bueno, hablemos de otro tema, el volcán de fuego continúa presentando mucha actividad y ahora el tema es vulcanológico. Miren ustedes, las imágenes son elocuentes desde la ruta principal de Escuintla. El volcán continúa activo. Esta mañana se observaron explosiones catalogadas como normales por los expertos. Así las han catalogado también personeros del Incibume y Conred, quienes mantienen monitoreada el área para evitar cualquier tipo de incidente. Desde la erupción del pasado 3 de junio, el coloso de fuego no ha descansado y la Ruta Nacional 14 se ha visto acosada también. Todos los que habitan en las aldeas de los alrededores, muy temerosos y la ruta se ha tenido que cerrar en varias ocasiones. Es por ello que las autoridades están pidiendo a la población que esté siempre alerta, atenta a las recomendaciones y que por favor atienda cuando se les llame a evacuar, si fuera el caso. ¡Gracias!